Hemos indulgado y hemos tratado de averiguar de quién es la segunda bicicleta en tu casa. Después de hablar con varios vecinos, me dicen que es un entrenador que tú tienes y aparentemente salen los dos a entrenar en bicicleta algunos días. Pero cuéntame tu historia. Creo que ese vecino está equivocado, pero vamos a ser claros, Raúl. Si hay una persona viviendo en un apartamento, hay dos bicicletas, ¿qué significa eso? Que hay dos personas viviendo ahí. No necesariamente. O que te gustan mucho las bicicletas y un amigo tuyo te lleva la bicicleta por si se te poncha la goma. Eso puede ser posible, Raúl. Clarisa, ¿quién te va a creer que tú tienes dos bicicletas en la casa para ti sola? Nadie, Raúl. Obviamente que nadie. No, pero dime la historia. La segunda bicicleta tiene su dueño, Raúl, y la segunda bicicleta. ¿Quién es? Espera, un momento. No, no. Por favor, un momento. Denle tiempo para que ella hable. ¿De quién es la bicicleta, Clarisa? ¿Tiene su dueño, Raúl, la bicicleta? La bicicleta como yo la uso, la usa una persona, la deja aquí, porque por aquí es que nos gusta montar bicicletas. Ah, la deja ahí. ¿Cómo yo le explicaría a Millie? ¿Cómo yo le explicaría a Millie? Si yo le digo, no, es que Millie yo tengo dos bicicletas. No, pero ¿qué es esto, Clarisa? Vamos al punto. ¿Quién es the lucky one que anda en bicicleta contigo? Yo no tengo que explicarle, yo no le tengo que explicar a nadie, porque la bicicleta es de esa persona. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y su corazón también? ¿Y su corazón también? Raúl, ¿dónde está nuestra bicicleta? La bicicleta y la boda en Casa de Campo, ¿para cuándo? Ay, qué chulo. Me encantaría que fuera allá en Casa de Campo. ¿Quién está? Gracias, Clarisa. Te mandamos un abrazo. Una bicicleta es rosadita, la otra es azul. Ya volvemos.